Porque conozco gente nueva, hacemos los juegos divertidos, porque me divierto mucho, aprendo cosas sobre la naturaleza y aprendo a cuidarla. Ayudamos a los animales, como a mí me gustan los animales, pues porque me lo paso bien y porque aprendo cosas nuevas de la vida. Y porque voy a muchos lados, voy a todos los hijos de España y porque me lo paso muy bien. Mira, así. Ay, me te has caído. Te has caído porque aprendemos cosas nuevas y me gusta respetar la naturaleza, acampar. Porque lo sacado en el grupo es como el libro de la selva. Y esa peli yo la veía muchas veces de pequeño. Pues se empieza estirando la montura. Luego clavas las piquetas y pones el doble picho. Me la has puesto difícil, a ver. Pues primero tienes que abrir la... A ver, a ver. A ver, ¿a qué te refieres? Pues empiezas poniendo los dos palos que no sujetan. Después pones las piquetas, después pones el doble techo, después pones las piquetas del doble techo. Tienes que unirlos, uniéndolos, las filas. Y luego tienes que ponerlo por encima de la tienda. Sí. Lo que pasa es que se miraban las piquetas porque acaban los resuelos. No tengo su brillo de borda. Lo que me cuesta es una... Lo de poner las piquetas, estirar y poner... Poner las capas y eso bien, pero lo de... Pero es que... Pero necesito ayuda, pa. Pero necesito ayuda. Y luego el otro al sentido contrario. Se clava con la piqueta, se clava la piqueta y luego se pone el palo en un agujero. Pues tienes que... Primero tienes que empezar por haciendo el suelo que coge una piqueta y clavas junto a una cosa que es así... Es que no sé cómo se llama. ¿Cómo se hace? Pues primero se coloca extendida hacia donde quieres que vaya la puerta. Y luego se clavan las piquetas de las cuatro esquinas. Y se pone luego el doble techo. Para que no... Para cuando llueva... Ese... No... Y luego la de los lados. Y luego se pone el doble techo que se hace lo mismo. Pues... Básicamente... Tienes que poner los palos con unos huequecitos de tela que hay. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? El lobato respeta la naturaleza. El lobato siempre está sonriente. Eh... Más o menos. El lobato... El lobato es limpio y ordenado. El lobato... Cuida y respeta la naturaleza. Eh... 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 El... El lobato siempre está atento. El lobato piensa antes que sí mismo El lobato escucha al viejo lobo El lobato cuida y respeta la naturaleza El lobato dice la verdad que le cueste El lobato... A ver, ¿cuál era la otra? Espera El lobato cuida y respeta la naturaleza El lobato está siempre sonriente Joder, a ver, es que no me acuerdo Es que solo me acuerdo del día de la promesa Todo Excepto desayuno, comida y cena, todo ¿Jugar al aire libre? No sé, es que mi padre fue scout y también... Entonces como hacían marchas, hacían post, hacían cosas esas, la naturaleza... Pues me pareció que era guay... Mira, pude... Pues... a ver... Estar con mis amigos... Estar pues en el campo... ¿Qué hago en un campamento y en mi casa no? Pues... Montar tiendas... Montar tiendas... Hacer actividades... Pues... Tenderme al aire libre... Hago excursiones, cosas que en mi casa no hago... Actividades de pistas... Por ejemplo, por todo el espacio... Pues me divierto más que en casa... Y hago cosas más chulas que en casa... Construir el cubil... Bastantes juegos, ginkanas... No sé... Muchas cosas... En vez de estar tirado volviendo a la tienda... Sinceramente... Resfriarme... A mí... Un poquitín me llame en un lío... Lo que menos... Y lo que menos me gusta... Pues... Lo que menos me gusta... Es que... Pues nada... Nada... Sí... Uno por el langost... Pues me gustaba por... Por... Porque... Porque... Porque me mo... Porque me bañaba... Y... Y no me gustaba... Porque me escurría con el barro... Con el barro... Y las piedras... Y la puesta abajo... Y el musgo... Y... Y había... Y por... Y porque había langostas... Valores caos... Valores caos... ¡Gracias! 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 Gracias.